Muy buenas Estamos ya abriendo la ventana Que además ya va siendo calorcita, ya apetece Abrir la ventana catódica para hablar de televisión Para analizar las cosas que emite la televisión Y para debatir, por qué no, sobre los contenidos de la televisión Que ustedes quieren tenernos controlados, me parece muy bien Hace usted muy bien Para eso tienen que irse a Youtube Escribir la azotea de Manuel de Besa, que es servidor Y ahí les llevará a ese canal en el cual se emite este podcast Se suscriben y cada vez que emitamos un podcast nuevo se les avisa Igualmente tienen que hacer en Evox Buscan la ventana catódica y ahí estará Y esta semana hemos estrenado Twitter Cuenta Twitter Ventana Catódica Arroba Ventana Catódica Esa es la cuenta para seguirnos Y poder opinar sobre los contenidos que hacemos Y los que les gustaría que hiciéramos Hoy vamos a hablar de una serie que ha fascinado a medio mundo Y que se llama This Is Us La cual queremos preguntarnos Queremos preguntarnos eso de ¿Es This Is Us la mejor serie de los últimos años? Vamos a tener una pequeña tertulia con Juan Antonio Reza Que ya me espera al otro lado Y además con la persona que me recomendó esta serie Que además ustedes la conocen, ahora se la voy a presentar Y vamos a acabar con una charlita que hemos mantenido Con dos de los actores de doblaje de esta serie Juan Dabarrotorio y Belén Rodríguez Así que si les parece Empezamos Ya ¿Es nuestro primer apartamento? Sí Jack Estaba vacío así que lo he alquilado por una noche He venido antes y lo he montado todo Oh cariño Beck Yo Yo sé Que no somos como Shelly y Miguel No Tienes razón Tenemos que recordar A los recién casados que vivían aquí Sí A veces los echo de menos Yo también ¿Y con quién vamos a hablar de This Is Us? Que es la serie de la que les he hablado al principio Pues vamos a hablar con, como siempre, al otro lado Juan Antonio Reza Muy buenas, Juan Antonio Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno Qué serie, ¿no? Para A la familia Ahora lo vamos a hablar Que además Vamos a hablar con alguien Que es la culpable La culpable ¿Qué servidor haya visto esta serie? Nazaret Medina Muy buenas Muy buenas Me van a dar comisión, yo creo, por recomendar esta serie Nazaret Medina Oye, Nazaret ¿A cuánta gente se ha recomendado? Yo qué sé Yo creo que llevo recomendándola desde el primer capítulo Que además la serie tiene años Y es que todo el mundo sale encantado, ¿eh? Una vez que la ve No puede salir del mundo This Is Us Qué bueno Es maravillosa Bueno, Nazaret Medina presenta cada día en Radio La Isla El programa Vivir en la Isla Ya la conocen ustedes Y eso Y ella un día, pues, conociendo Como me conoce Me dijo Oye, Manuel Manolo, ¿no? Que me dice ella Manolo Ve esta serie Que yo creo que a ti te va a gustar Que está bien Bueno Pues vi el primero Y ya fue Determinante Porque es que Tal como empieza Y como acaba Es maravillosa Es maravillosa Os voy a plantear la primera pregunta Atención Pregunta Es This Is Us De las mejores series De los últimos tiempos Nazaret ¿Quién empieza? Yo empiezo Bueno Que dice Nazaret Que es la que recomienda la serie A todo el mundo Bueno Yo diría Mi opinión Esta es mi opinión personal Que yo creo que es la mejor serie Reciente Que hemos podido ver Por muchos motivos Quien la ve Opina igual Aunque si es verdad Que los primeros capítulos De la primera temporada Pueden ser un poquito más lentos Pero a medida que la serie Va avanzando Y tú te vas sintiendo Identificada Con la historia que te están contando Tiene tantos elementos Que te hacen pensar Que sí Que es muy difícil Igualar una serie De estas características Yo creo Yo recuerdo Que Nazaret Una de las veces Me dijo Además Llegará el momento En el que cuando Randall Haga algo Tú digas Claro, normal No lo va a hacer ¿Sabes? Pero empatizando Incluso con el personaje Normal ¿Cómo no lo va a hacer Si Randall es así? O sea Que Nazaret Estaba dando pistas De lo que iba a ir ocurriendo O sea Que maravilla Ella me lo decía Ella me lo decía Para hacerme ver Lo bien construido Que estaban los personajes Con una personalidad Cada uno Muy señalada Muy marcada Muy marcada Bueno Juan Antonio ¿Y tú? Para mí Yo creo que es Una Bueno Yo diría también Que es la mejor serie Que se ha hecho En los últimos años Porque Todos nos sentimos Identificados Con algunos De los personajes O con todos En algún momento determinado Porque Lo que le ocurre a uno Por ejemplo Lo que le puede ocurrir A Kate O Bueno es que yo no me sé Los nombres Ahora mismo Porque hace mucho tiempo Que los vi Entonces no me sé Los nombres De los personajes Pero bueno Lo que le puede ocurrir A un hermano Te puede ocurrir a ti O por ejemplo Lo que te puede ocurrir La relación Con tu madre Te puede ocurrir a ti O relación con el padre Te puede ocurrir a ti O relación con un tú O del tío Te puede ocurrir a ti Son cosas que De verdad que dices tú Pero es que esto Me ha pasado a mí Entonces dices Me siento tan identificado Con esto Y que bien contado Y que bien tratado Y que bien mostrado Y que sensibilidad Y que bien hecho No sé Es que no tengo palabras Para definir Yo diría también Perdón Te dejo Ahora yo te digo Manolo Es que está muy bien hecha O sea yo creo que This is us Nos ha reconciliado Con la tele bien hecha Con la televisión Que lanzaba mensajes ¿No? Sí que es verdad Que hay una serie De argumentos Que ahora están de moda Que es el suspense Y demás Pero el drama O incluso el dramedia ¿No? El dramedia Porque es verdad Que la serie También tiene sus puntos De comedia Y eso es lo que A nosotros Nos ha fascinado Y luego la manera De contar las cosas No la historia en sí Que si la analizamos Bueno pues es la historia De una familia americana Al uso Sino la manera De cómo Ellos la contaban El que un extraño Se lleve a su hija A la otra punta Del país No les habrá sentado Muy bien Y siento que sea Su primera impresión De mí Pero No se preocupen Ya me conocerán No me voy A ninguna parte Yo creo que La clave del éxito También un poco De esta serie Es que te cuenta La propia vida Claro La vida Las emociones Que podemos tener A lo largo De distintas etapas Las relaciones Los vínculos personales Trata muchos elementos Que si lo mezclamos En una misma serie Nos damos cuenta Que nos pueden pasar O nos han pasado En cualquier momento De nuestra vida Y esto nos hace Empatizar más Quizás en algún momento Porque a mí me ha pasado Con algún personaje Y luego a lo mejor La siguiente temporada He dicho Oye Me está desencantando Este personaje Porque yo no actuaría así Ojo Eso también me ha pasado a mí A mí me ha pasado En algún momento Si me permitís decirlo Por ejemplo Con Randall Con Randall Me ha enfado A mí también Me ha enfado muchísimo A mí con Randall Me ha enfado muchísimo Porque no he entendido Algunas actuaciones suyas He empatizado mucho con él En algunos momentos En algunas temporadas Y luego en otras He dicho Pero ¿Qué le está pasando? Y es verdad Y me ha enfadado Y he dicho Estoy enfadado con Randall Esta vez Por ejemplo Es lo que tú dices Nazaret Es verdad Es verdad Y en la vida Es eso Son las emociones Nos enfadamos Nos alegramos Nos entristecemos Y la serie Ha sabido transmitir eso Es verdad Luego la manera Que tienen muchas veces De introducir A personajes nuevos Que es contándote Que es contándote una historia Que al principio Dices tú ¿Esto qué es? ¿A qué viene? Y al final De ese mismo capítulo Dices tú Pero miras quién es Y lo bien que lo hacen Es que es maravilloso Los saltos temporales Los saltos temporales Están construidos Ya desde el punto de vista Más audiovisual Más lo que es La propia técnica El montaje Es impresionante Es muy complicado Escribir un guión Y trasladarlo luego Al lenguaje audiovisual Y que se entienda Ojo Que no es fácil Esos saltos temporales Y empezar a ir Que tú dices Es verdad Y que se entienda Y que se entienda Y al final Lo acabas entendiendo Yo que soy medio cortito Lo acabo entendiendo Digo yo Pero si es que al final Lo entiendo hasta yo Que bien lo hacen Aquellos saltos De que van Del pasado Al presente Y luego Llega un momento Que van hasta el futuro Y aquello me pareció Tan fascinante Cuando van al futuro Digo Dios mío Pero que Que no queda por ver En esta serie Que además Parece una estrategia Magnífica Porque es dejar Al espectador en shock Cuando ellos van Al futuro Las primeras imágenes Que ellos Ponen del futuro A mí me dejan Claro Porque ves Personajes nuevos Personajes envejecidos Ves situaciones Que no entiendes muy bien Pero a lo largo Del transcurso De la serie Y de la temporada Ya va encajando Hasta que al final Y dices tú Ya vas por esto De hecho Juegan con una cosa No vamos a hacer spoiler Pero juegan En el último capítulo Con algo De un personaje Además muy conocido Que uno cree Que ha ocurrido algo Y al final Afortunadamente No ocurre Tú sabes de qué Te estoy hablando Nazaret Pero estamos hablando De casi el final Entonces Claro 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 Vale Es que yo Como me ha dicho antes Juan Antonio Que no había visto La última temporada Estoy yo aquí No la he visto Con un compás Y una medida Y claro Bueno No le hemos dicho nada Pero ahí hay un cambio Brutal Es que es verdad Que la última temporada Empieza a acelerar A acelerar A acelerar Y hay historias Que ni te imaginas Que van a acabar así Y es que te quedas impresionado Que es otro de los giros Importantes que tiene la serie Como lo cierra Oye compañero Si que hago ¿La veo o no la veo La última temporada? Que yo estoy todavía Hombre Yo no lo dudaría Yo la vería De hecho te envidio Te envidio Porque tú no la has visto Yo no la he visto Y os explico Porque no la he visto Es porque tengo Lo que os pasa a vosotros Que os habéis quedado Como huérfanos Que es lo que explicabais Que os habéis quedado Como huérfanos Porque no sabéis Ahora que hacer Una vez que Acaba la serie No sabéis que hacer ahora Que ver A partir de ahora El vacío que deja la serie Y que luego vamos a escuchar Porque vamos a adelantar Que hoy Vamos a tener la oportunidad De hablar con Dos de los actores Que han puesto las voces A Kevin Pearson Y a Rebeca Malone O Rebeca Pearson Y él me habla precisamente de eso De ese vacío Que la serie deja Que incluso a ellos Luego lo escucharemos Más adelante Estoy deseando escucharle Eso es maravilloso Es maravilloso Que incluso a ellos Les deje eso No sé muy bien De qué tenemos que hablar La verdad ¿Vale? Tú te sentías sola Lo entiendo Yo estaba con el corazón partido Y no sé por qué Tenemos que revivir Toda esa tontería Solo cometimos un error Estoy embarazada Kevin Oye ¿Cuál es el personaje preferido De vosotros? Nazaret Bueno, yo Me quedaría con Jack Pearson Yo creo Desde el principio Desde el principio Sí Porque es verdad Que a veces Es tan perfecto Que tú dices Ay, pero tan perfecto No puede ser en la vida real Pero luego Su diálogo Su forma de relacionarse Con sus hijos Incluso sus traumas De infancia Que luego se ven a lo largo De la serie Cómo él lo resuelve Me parece Una persona Un personaje súper bien construido Y además Que despierta En el espectador Ese cariño Yo me quedo con él Pero si es verdad Que de mitad de serie En adelante Hasta el final Me fascina mucho El cambio Y la evolución De Kevin De Kevin Pearson Kevin también Es que Es que es complicado Es complicado Porque cada uno Tiene una característica Que dices ¿Tú, Juan Antonio? Yo me quedo con la hija Yo me quedo con ella Porque Para mí De los tres hijos Creo que es Para mí Creo que es la que más sufre Creo Aunque los tres son sufridores Es que claro Es que es muy difícil Es que claro Es muy difícil Manuel Y Nazaret Es muy difícil Quedarse con uno de los tres Porque los tres sufren Las consecuencias de la vida Los tres hermanos Y la historia de todo Pero creo que ella Con la relación con su madre Que es complicada desde el principio Complicada Los problemas Los problemas que tiene De alimentación Lo que le cuesta Quedarse embarazada Y todo eso Me quedo un poco con ella Por quedarme con algún personaje Es que no lo sé Es que también También me quedaría con Kevin También me quedaría con Randa También me quedaría con el padre Con la madre Es que no sé Pero bueno Por elegir alguno Me quedo con Kate Tú Manuel Tú te quedarías con Kevin seguro También te digo Que no es Manplug Es que te prometo Que iba a decir a Kevin Pero claro Sabía que ibas a decir Claro Que evidente eres Y que todo Pues fíjate Yo A mí El personaje que me ha ido ganando Con el tiempo Ha sido el de Rebeca El de Rebeca Porque además Ante una persona Que sufre la pérdida No solo del marido Además de forma inesperada Completamente Como Jack Sino de un hijo Y luego Tiene que Bueno Que criar a esos hijos Uno de ellos adoptado Con todo lo que eso conlleva En las edades En las que Ocurre Porque ellos Son medio adolescentes Cuando Cuando Jack fallece Ella quiere volver A enamorarse Tampoco se le ponen Muy fácil En fin La vida de Rebeca Ha sido difícil Difícil Y ya Bueno Y ya la última temporada Ya para qué Para qué hablar Ya Y siempre con una sonrisa Ella Sí, sí, sí Maravillosa actriz Además Y la actriz Yo creo que En cuanto a interpretación La mejor interpretación Quitando al personaje Puede ser Rebeca Sí, sí, sí Y Mandy Moore No creo que El actriz Es Mandy Moore ¿No? Mandy Moore Sí, sí, sí Eso Mandy Moore Sí, sí Sí, sí El Mandy Moore Efectivamente Bueno Y cuál es vuestra trama O escena O momento Así que os haya impactado Yo En esta pregunta Me quedaría con el final Porque Tiene una trama Un capítulo completo Que es lo mejor Que he visto en serie No es solamente en esta En general Pero un poquito Por acercarme A alguna escena En concreto Yo me iría A la de la cabaña Que yo no sé Si Juan Antonio Ha llegado a esa parte Yo creo que sí Sí, sí, sí Cuando Descubren la cápsula Del tiempo Y está ahí El gozado De la casa Y encuentran La cinta del padre Qué bonita Escuchar la cinta Las palabras del padre 15, 20 años después Hablándole a sus hijos Como si todavía Fuesen niños Y Poniéndose en una situación De futuro Que quizás Pudiesen ser adolescentes Y describiendo exactamente Cómo era En ese momento Y que se 20 años después O el tiempo que haya pasado Que ahora mismo No lo recuerdo Cuánto tiempo había pasado Se repitan ciertos patrones Ciertos temores Ciertos miedos En cada uno de ellos Y me emocionó muchísimo Hola chicos Soy yo Vuestro padre No fastidies Estamos en 1993 Y estáis todos En vuestros cuartos En la cabaña Intentando decidir Qué objeto Vais a meter En la cápsula Para Refrescaros la memoria Kevin preferiría Estar viendo Parque Jurásico Con Sophie Y ahora Miquel Lo he Espachurrado Y lo he tirado A la basura Pero luego He pensado Que Vuestra madre Cree en mí ¿Por qué no voy a creer Yo en mí mismo? ¿Te puedes creer Que me estoy emocionando? Nazaret De verdad Qué bonita Bueno Es que esa serie Es para llorar Yo lloraba Directamente Tanto si me hacía rey Como llorar Si era un capítulo Más duro o menos duro Yo lloraba Todos los capítulos Que no hay uno Que yo no haya llorado Todos Pero es que tú Lo estás describiendo Ahora también O sea que me estás Me estoy yendo A esa imagen Y es que estoy Como emocionado Es verdad Juan Antonio Nada más Nada más colgar Nada más colgar Nada más colgar ¿Qué pasa? Vete a Prime Y ve La última temporada Que no quiero Que estoy en una época Muy dura Bueno Y aquí Y para ti ¿Cuál es la escena? A ver Yo tengo En realidad Como tú me has dicho Que elija dos escenas Para mí Una escena muy bonita Así Para ponerle algo LGTBI Fue cuando Tess cuenta Que le gustan las chicas Ah sí ¿Os acordáis? Sí Esa fue una escena muy bonita No es tan bonita Como la que contan Nazaret Y luego Cualquiera De las de Kevin Vamos a poner a Kevin Cuando se quita Cuando se quita La caseta Iba a decir eso No Con su tío Con su tío Cualquiera Cualquiera Ah muy bueno Sí Es que Es que Es que yo He intentado buscar He intentado Seleccionar Alguna escena Y no sé Con cuál quedarme ¿No? Toda la ayuda Que le presta Cape A su tío Son tan maravillosas Porque Cape Ayuda a su tío De una forma tan Porque claro Cape De pronto aparece Claro Aparece El hermano De su padre De pronto Que nadie Sabe que existe ¿No? Y me parece Tan maravillosa Esa ayuda Que le Que le presta Para que deje el alcohol Y demás Que me parece Cualquier escena De Cape Con su tío Es maravillosa Y cualquiera En la serie Es maravillosa Pero A vosotros ¿No os ha pegado Eso de El niñero Dice ¿Qué? Sí 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 Oye Por cierto Hablando de situaciones Así divertidas A mí hay una Que me encanta Y es esta Manía que tienen Beth Y Randall De imaginarse Situaciones Ay sí Muy malas Ante lo que pueda ocurrir Además el personaje de Beth Me parece De los mejores También Maravilloso Sí Sí Cierto Es verdad Es verdad Pero sin duda Yo creo que una de las escenas Que a mí más me impactó Fue la muerte de Jack Porque además Eso ocurre en la segunda temporada Ay sí Cuando se explica Cómo Cómo sucede ¿No? Porque eran tantas Las expectativas Que yo tenía Y yo decía De un accidente De un De tráfico De esto De no sé qué Y al final Ves Que no lo vamos a decir Por la gente que lo pueda ver Que al final dices tú Pero Pero cómo ocurre así Además De forma Además tan inesperada ¿No? Sí Nos hace empezar una cosa Y acaba de otra Totalmente distinta Vaya Señora Pearson Su marido ha muerto No Lo siento Solo hemos venido Por una quemadura Sí En el brazo Lo sé No ¿No se acuerda De haber hablado conmigo Hace un minuto? Señora Pearson Hay alguien a quien quiera Que llamemos Ha perdido la cabeza No, señora Pearson Vale, creo que Me confunde con otra No, no Podría apartarse Podría dejarme en paz ¿Puede alguien decirle A esta persona Que me deja en paz Por favor Jack Cariño No te pasa Jack Tenía yo otra Otra preguntita Para aquí Y es Eso precisamente Que estaba diciendo Juan Antonio Al principio ¿Vosotros creéis que This is a refleja Los problemas De la vida real? Sí Además En mayúscula De la vida real Y de la vida actual Porque nos presenta Distintos modelos familiares Que no En cualquier serie No se encuentra Ver esto Está tratando El tema del alcoholismo Está tratando El tema Del Del amor Del desamor Del sobrepeso De los problemas A la hora De quedarse embarazada Está tratando También Cómo se siente Una persona Cuando No empatizan A lo mejor Con la situación Que Por ejemplo El caso de Randall Por salud mental También se pone Sobre la mesa Yo creo que Es el tema El sentirte Inentendido Están hablando De racismo Están hablando También del colectivo LGTBI De la adopción De la adopción Cuando él Busca a su padre Y demás Y todas esas cosas El LGTBI Es verdad También La guerra También Es verdad La guerra Es verdad Y las consecuencias Que puede tener Una guerra También A nivel psicológico Y también Por supuesto De otro tipo Yo creo que Es un cóctel Molotov Que han sabido Hacer No por meter Lo han sabido Construir perfectamente Yo creo que Es uno de los motivos Que la hace Totalmente real Vaya Es cierto Es que yo creo Que no se deja Ningún tema Por tratar No creo Que se deje Nada Por Incluso Ya metiéndose En el terreno Propio Del mundo De la televisión También lo tratan A través del personaje De Kevin Del éxito Y el fracaso Sí Claro Es verdad Del fracaso Y que La vejez Es verdad Es verdad La muerte La pérdida de la memoria De cómo vamos perdiendo la memoria Cuando somos mayores Y cómo envejecemos De qué forma Se envejece Cómo podemos envejecer La muerte La muerte La muerte Así somos Bueno pues Esto es lo que hemos querido hablar un poquito Analizar La serie Y ahora Les vamos a dejar No sin antes Darles las gracias A Juan Antonio Reza Y a Nazaré Medina Que siempre es un placer Hablar con ellos Con esa entrevista Que le hemos hecho A Belén Rodríguez Que es la actriz de doblaje Que dobla al personaje De Rebeca A quien doblaba también Nazaré Que lo mismo tú también lo has visto A Penélope De los Bridgerton Ay no me diga Si 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 A mi me encanta el personaje ese Me voy a fijar a partir de ahora Y luego Y luego Vamos a hablar también Con ese personaje Que Que ha doblado A Kevin Pearson Que es Juan Navarro Torelló Y que Y que nos va a explicar Cómo fue El Bueno pues El meterse en esa serie Ese éxito Que además Tampoco se lo esperaban ¿No? Porque Bueno ya Ya luego lo escucharán Así que Esto ha sido el programa de hoy Espero yo que Que os haya gustado Y que les hayamos picado La curiosidad Para que vean A partir de ahora This is as Juan Antonio Pues Muchísimas gracias Ha sido un placer Ya sabes Su tarea Desde ahora Que es verla hacer Me pondré a ello Porque Me habéis picado La curiosidad Por ver Qué ocurre En la última temporada Para saber Qué cosas pasan Seguro que Que me quedo impactado Como os habéis quedado vosotros Nazaret Te mando un peso muy fuerte Y sabes que te aprecio Y que te quiero Que te quiero muchísimo Y a ti Manuel También te quiero Y te aprecio muchísimo Así que Hasta la próxima Nazaret Y a ti Que cuando ya estés tranquilita Ya en tu casita nueva Y tal Que me recomiendes Alguna serie Te voy a hacer muchísimo caso Vale Yo de momento Tengo ese luto Que os decía antes Todavía no me lo he quitado Porque no he encontrado Una serie que me guste Ni la más mínima parte Que me ha gustado Esta Cuando Cuando queráis Volvemos a hablar De This is As Profundizamos un poquito más Vale Y para mí Un placer Haber compartido este ratito Con vosotros dos Que ya sabéis Que os aprecio Que os admiro muchísimo Os escucho Cada vez que tenéis Podcast y programa Así que muchísimas gracias Bueno pues Les dejamos con la entrevista Que le hemos hecho Hemos tenido la oportunidad De hacerle A esos dos actores De doblaje Belén Rodríguez Y Juan Navarro Torello Ahí se quedan Gracias Bueno pues yo estoy aquí Ahora Que si les dijese Que tengo Al otro lado A los protagonistas De This is As No les estaría mintiendo Porque son sus voces Las que escuchamos Cada vez que Que los vemos A ellos A los Pearson Tú y yo Vamos a tenerlo todo Tendremos los grandes momentos Y los pequeños Y serán para la eternidad No me creo que te hayas adelantado Para decirme te quiero Más vale que lo creas Fíjense Fíjense Tengo al otro lado A madre E hijo Nada más y nada menos Rebeca Malón Y Kevin Pearson O lo que es lo mismo Belén Rodríguez Y Juan Navarro Torello Muy buenas Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Bueno no sé Cómo llegan los personajes Tanto de Rebeca Como de Kevin A vuestras vidas Belén Pues gracias al director A Paco Vaquero Ajá Que confió en mí Para este personaje Y al principio fue un reto Bueno al principio Y hasta el final ¿No? Pero Es un personaje Que he disfrutado muchísimo Ajá Lo he sufrido también Sobre todo cuando Ya es más mayor Claro Y Pero ha sido un reto Muy 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 bonito Y Y un personaje Precioso Ajá ¿Y tú Juan? Bueno Como otros tantos Al final es Otro actor más Al que Al que pones voz Al que das vida Ajá En español Y Bueno pues nunca te esperas Lo que puede llevar En el principio Los primeros Capítulos Era pues el típico Guaperas Ajá Y Y poco más No sabes mucho más Sobre Sobre el personaje Ajá Pero poco a poco Vas viendo que la serie No está nada mal Que Oye Este actor No solamente es guaperas Claro Y pues la hermana También Oye pues el otro hermano Oye pues tiene buena pinta la serie Y Una temporada Dos temporadas Y ahí ya pues empiezas a A ver que es una serie Que puede tener tiro Así hasta Así hasta seis ¿No? Hasta seis temporadas Así hasta seis Sí, sí, sí Y además Y además la evolución Del personaje de Kevin Es alucinante ¿No? Porque al principio Es el típico Guaperas Pero al final Termina siendo Pues un digno heredero De Jack Del padre Totalmente 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 Es que Es una serie Cuando la gente Me pregunta Por la serie Los que no la han visto Bueno He de decir Que yo tampoco la he visto Ay pues sí Simplemente he visto Las partes que yo he doblado Te lo iba a preguntar Y claro Cuando el otro día Vi un poco Porque También estoy dando Clases de doblaje Y me dijeron Oye ¿Por qué no ponemos This is as? Y pensé Bueno Venga vale Vamos a ponerla Y claro Vi partes que yo no había visto Personajes que yo no he visto Sí Y es que está muy bien Está muy bien Tanto Que les dije No vamos a volver a poner esta serie Porque es que nos tiramos Con cada take Muchísimo tiempo Claro Porque están muy bien Son muy buenos actores Entonces Tiene que ser ya Para un nivel muy avanzado Ajá Y dedicarle Mucho tiempo a cada take Tiene muchas cositas No tienes ni idea De lo que estás hablando Kevin No tienes ni idea De lo que significa cuidar de alguien Ah sí Exacto Porque me fui ¿Verdad? Yo me fui Y tú te quedaste A hacerte el mártir Yo me quedé Y cuidé de nuestra familia Tío Lo hiciste muy bien Cuidando de papá ¿Verdad? ¿Qué diablos significa eso? ¿Quieres hacer esto ahora? Por favor ¿Quieres hacerlo ahora? Por lo que más quieras Después de tantos años Pues venga Toda esa narrativa Que siempre sueltas Esa narrativa De que tú cuidaste de la familia ¿De dónde diablos crees que viene? ¿Eh? Porque yo solo sé Que si hubiera estado ahí Habría caminado sobre el fuego Y habría sacado a papá Pues nunca lo sabremos Porque no estabas ahí Madre mía Terrible la escena Entre Kevin y Randall En esa pelea Oye Belén ¿Cómo eran las grabaciones? ¿Cómo eran las sesiones de grabación? Bueno pues Lo hacíamos en banda Porque ya se trabaja todo en banda Lo grabábamos juntos Que es una pena Porque esa serie Claro Habría Muy bonito hacerla juntos Claro Pero bueno Pues nada Llegamos a la sala Y te contaba a Paco Lo que Pasaba En ese En ese capítulo Ajá Y Muchísimas veces Paco y yo En algún take Acabábamos llorando Ay Eso es lo que Eso es lo que Os quería preguntar Porque había que ser De hierro Para no derrumbarse En alguna que otra escena Sí Sí Sobre todo Ellos están también Los actores originales Son tan buenísimos Sí Y Había escenas Muy A veces muy duras Otras muy tiernas Pero que te tocaban el corazón Más la musiquita de fondo Y Pues Yo Muchas veces He tenido que decir Paco Lo siento Vamos a dejar este take Para el final Porque aquí no puedo Y Juan ¿Cómo lo llevaba Juan? Bueno Es que es una serie Para que se te salten Las lágrimas Continuamente Porque es que van Como apretando el botón Exacto Para decir Y ahora vas a llorar En 3 2 1 Plus Musiquita Y el momento justo Y esa parte La hacen muy bien Es verdad Que Kevin Tiene Algunas escenas En las que sí que se Acaba Creo que estaba Como medio borracho En mitad de un campo de fútbol Recordando Cuando se lesionó Y un poco recordando Toda su vida Y ahí sí que se le salta La lágrima Y bueno En fin Tienes que tirar Un poco más De corazóncito Claro Pero sí sí Hay momentos En los que a lo mejor Te atañe a ti La historia Porque al final Son historias Que nos pasan a todos Por eso yo creo Que también Engancha This is us Y bueno Sí Hay veces Que hay que contenerse Y hacer Bueno Es como lo hace El personaje Claro Me habéis dicho Los dos Los de la musiquita Porque vosotros Dobláis Escuchando la musiquita No Bueno Lo oyes después Pero mientras tú Estás ensayando el take Tú estás oyendo A los actores originales Con la musiquita Vamos Yo por lo menos Me meto muchísimo Y bueno Pues eso Muchas veces Teníamos que dejar Algún take para el final Porque además Yo soy de esas personas Que cuando lloras Se le agarra El nudo a la garganza Y soy incapaz De decir una palabra Claro Y sí Muchas veces Ya te digo Los dos con la lagrimita Con el moco Oye Seis temporadas ¿No? Siendo la voz de Rebeca A lo largo de las cuales Hay una evolución En el personaje Lo has dicho antes Porque no es lo mismo Hacer de la Rebeca joven Que de la Rebeca ya mayor E incluso anciana ¿No? En los últimos capítulos Sí Sí Eso es Pues Es lo que te decía Un reto Un reto total Y dentro del mismo capítulo Pues de jovencita De mediana edad De anciana Y la evolución Es muy bonita Muy bonita Creo que la evolución De todos los personajes En general Sí Sí Es cierto Es cierto Me gusta mucho La evolución de Rebeca Y la de Kate La de Kate Sí Es un personaje Alucinante Ajá He decidido Hacer Ese estudio clínico Así que Dentro de tres semanas Miguel y yo Nos mudaremos A ser Luis ¿Cuánto tiempo? Son nueve meses Oye ¿Cuál es el proceso De selección Para un personaje? ¿Se fijan en el parecido Con la voz? Supongo Porque claro Habrá voces Que no encajen Es el director De doblaje El que hace La selección Depende de la Hay veces que es La productora O el cliente Pues que puede elegir Pide pruebas Pero en este caso Fue el director De doblaje El que decidió Hoy que decidió Las voces Bueno Parecido me imagino Sí Oye ¿Y qué tal La experiencia? Porque ¿Os esperabais Este éxito? No No, no, no De hecho Hasta Yo creo que Bien avanzada La serie La gente No lo conocía Yo creo que Es decir Es con la Cuarta Quinta temporada Cuando ya Empiezas a decir This is us Y la gente Lo conoce Es decir Bien avanzado Al principio No mucha gente Lo conocía La que lo veía Sí que la enganchaba Y Pero yo creo que Ha sido ahora En estos Dos últimos años Cuando dices This is us O Kevin Pearson Y ya todo el mundo Sí que lo reconoce Hay que Hay que decir Que hasta Llegar a A Rebecca Pearson Belén Ha hecho mucho doblaje Infinidad de series Los Bridgerton Que eras Penélope Sí Eras Penélope Me encanta Me encanta También a mí Oye y has llegado a ser Dora la exploradora Cuéntame eso Sí Ya ves Eso fue Pues mira Hace 21 años Lo de Dora la exploradora 21 años ya Madre mía Bueno Eso Belén Aquí Juan Llegó a ser Un pitufo Uy Hice muchas cosas Bueno claro Entre otras cosas Tenemos que Tenemos que comer Solamente con Con this is us Bueno Sería imposible Pagar La letra de la hipoteca Y al final Bueno pues Somos actores de doblaje Y pasamos de hacer Un pitufo Al dios de la guerra En God of War A Hijos de la anarquía Y es un motero Porque hasta llegar Hasta llegar a This is us El El trabajo que ha Que ha desempeñado Juan Ha sido infinito ¿Cuántos personajes? Me imagino que no Que no lo sabrás Vamos Mira si Te metes en El doblaje.com Claro Ahí lo he visto Hay como mil y pico Ahí está Una lista interminable Sí Bueno pues eso No es ni la mitad Ah que no están todos No 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 Que va Que va Que va Madre mía No porque tú Date cuenta Que hay muchas veces Que nosotros vamos Y no son todo Personajes protagonistas Muchas veces Hacemos a un pichero A un soldado A un profesor Claro Muchos personajes pequeñitos Que requieren al final Una serie o una película Entonces bueno Pues imagínate Casi afortunadamente He trabajado Prácticamente todos los días Desde hace 20 años Pues multiplica eso por No sé Por dos Madre mía Y da el número De personajes Bueno y luego fuiste Jamie En Outlander Claro Sí 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 Eh Randall Oye Esperaba Que Kev y tú Pudierais hablar Para aclarar las cosas ¿Qué es? No estoy de parte de nadie Vivo en Los Ángeles con él Pero soy como Suiza en esto Oye ¿Os acordáis de vuestro primer trabajo? Uff Difícil Creo que eran unos dibujitos Que se llamaba La princesita Sara ¿Sí? O algo así Es que no estoy muy segura Ajá Y que Pues muchísimos nervios Nervios que No se te quitan Yo creo que nunca Ajá A ver no Igual de intensos Obviamente Claro Recuerdo Que me temblaban las piernas Pero literal Literal De que se me doblaban Las rodillas De los nervios Y luego eso No es tan fuerte Pero si hay veces Que te enfrentas A personajes Que Los nervios Son de otra manera Es nervios De querer superarte ¿No? De querer dar La calla Ante eso que tienes Ahí delante Sí Sí Mi primer take Profesional Pues fue en octubre De 2004 Con un personajito En una serie Que se llamaba Megaman Ajá Y era de dibujos animados Y bueno pues Me gustó Me gustó Porque era Claro Estaba con los ojos abiertos Recibiendo Pues esos mensajes De De los actores Que tenía en el atril ¿No? De cómo tengo que hacer Y de cómo hay que Manejarse delante De un atril De un micrófono Que cada sala Es diferente Porque cada sala Suena diferente Ajá En fin Tienes que acoplarte A cada director A cada técnico Hay muchas cosas Que aprender Y que cuando Haces el primer take Pues como Cuando conduces Por primera vez Claro Si la clase Sabes de qué va Pero luego Enfrentarse a eso De manera profesional Es otra cosa Claro Oye una curiosidad Porque en el caso De This Is Us ¿No? Después de seis temporadas Vosotros Lográis empatizar Con el personaje Al punto de decir A lo mejor Bueno pues Kevin diría esto Ahora Si 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 O sea Porque más o menos Ya sabes por dónde van Los guionistas Claro Y muchas veces Tú estás viendo una película Da igual la que sea Da igual que haya O sea Que sea tu personaje Y casi puedes terminar La frase Muchas veces de hecho Dices la frase Y está al lado de alguien Y dice ¿Pero has visto esta película? Y digo No No la he visto Pero es que siempre Después de esta frase Y esta frase Suele venir esta otra Claro O algo parecido Eso en cuanto a guion En cuanto a personaje Es verdad que Ya sabes más o menos Por dónde va a tirar Y cuando Tira por el lado Que tú no querrías Que tirara Sí ¿Sabes que por guion Tiene que ir por ahí? Pues para que tenga la sorpresa Para que tenga Te cabreas Y dices Tío ¿De verdad? ¿Vas a volver a beber? ¿O vas a dejar a esta chica Por esta otra? No fastidies Yo he sufrido Con Kevin Que era un desastre Sí, sí Totalmente Luego se encarrila Pero ¿Y tú Belén? A mí no me ha pasado Lo que sí Me pasa Y le pasa A muchísimos compañeros Es que llega un momento Que conoces tanto Al personaje Al actor Como interpretas Ese personaje Que si eres capaz De decir Pues ahora va a hablar O va a hacer ese gesto Y a continuación Va a arrancar a hablar Claro Eso sí Eso es muy bueno También ¿Conoces a Mandy Moore? ¿Has tenido la oportunidad De tener contacto Aunque sea Por redes sociales? No Porque yo tampoco soy Mucha de redes sociales De redes sociales Ya, ya Me encantaría Me encantaría Bueno, como en todos los trabajos No todos son pan comido ¿Os habéis topado alguna vez Con algún personaje Que hayáis dicho Buf Este se me resiste ¿Recordáis alguno? Rebeca, por ejemplo Rebeca no es fácil No es fácil Para mí no ha sido pan comido Ajá Lo cual me gusta Porque Te tienes que intentar superar Claro Y probar la misma Y probar cosas nuevas Y interpretaciones nuevas Ajá Y que más personajes Orton Black Yo creo que ha sido Comiendo Es Son clones Ajá Es una chica que descubre Que tiene clones Y claro Esa chica Yo hago a todos los clones Claro, fíjate Cada una tiene personalidad Con su historia Es verdad Tiene que ser complicado Eso ¿Y tú, Juan? No Los hay más fáciles Porque bueno La serie puede ser más fácil Y te cuesta un poquito menos Pero hay uno en concreto Que he terminado la temporada hace poquito Ajá La tercera temporada me parece Que es La serie se llama The Great La Grande Sí Y está en la plataforma Stars No sé si Bueno, no sé si la habrán puesto ahora En otra En alguna de estas Y es El personaje es Pedro Del hijo de Pedro el Grande Sí Que se casa con Catalina Y es una serie de época Pero en comedia Pero en una comedia Brutal Pero brutal es Para verla Para verla Está muy bien Me la apunto Muy bien O sea, los actores están tremendos Y eso es lo dificultoso Cuando un actor es muy bueno Tienes que estar a la altura Y ahí no se te puede escapar Ningún gesto Ningún giro Claro Cuando cambia el volumen Cuando sube aquí Cuando marca esta palabra Porque es que Pues eso Ellos lo han hecho muy bien Entonces Si tú No lo haces igual Se nota Cuando el actor es un palo Sí, es muy guapete Pero no sabe decir las cosas Y las dice seguidas Y ya está Pues no hay problema Claro Pero cuando el actor Ha hecho un trabajo De interpretación Duro Pues te puedo asegurar Que los dos Acabas exhausto Claro Sí, sí Ese para mí Ha sido el más complicado Pero es verdad Es verdad Que cuando pasan las temporadas Ya le vas cogiendo Sus giros Ya sabes más o menos Por dónde va a tirar Claro Y bueno Pues también resulta Un poquito más fácil Porque bueno O sea, los actores son actores No van a estar todo el rato Inventando Hay una parte de oficio ¿Kevin lo fue también? Kevin lo fue al principio Al principio me costó Me costó pegarme a él No le pillaba Pero poco a poco Vas entrando Pues en lo que decíamos antes Vas teniéndole más cariño Vas intentando comprender Por dónde va el personaje Vas viendo Pues lo que él va buscando Porque al final también Las primeras temporadas Tú vas Como actor de doblaje Vas buscando Intentando buscar Cómo ha creado ese personaje Claro El actor original Porque el trabajo Del actor original Es bueno Pues dedicarse a Crear ese personaje Y nuestro trabajo Es copiar Lo que ellos han hecho Entonces Nos tenemos que Tenemos que hacer una búsqueda Pero Lo bueno es que ellos En esos primeros capítulos También están haciendo esa búsqueda Es decir No es lo mismo Están conociendo El personaje También No es lo mismo El primer capítulo Que es de una temporada Que el quinto Ya han cogido ellos también A su propio personaje Claro Totalmente Oye Belén Me decía antes Juan Que él no había visto la serie Tú sí O realmente acabáis saturado De tanto Pearson De verla en la tele ¿Quieres decir? Sí Yo es que no veo nada De lo que haces ¿No? No A ver Alguna vez si coincide Pues que he visto algo O algún capítulo Pero sufro tanto escuchándome Que prefiero no hacerlo ¿Cómo recordáis el final? Porque el final es apoteósico Madre mía Sí Sí Pues Es Pues lo que te digo Que al final Te da mucha pena Pues que se acabe Te da pena Cómo acaba Porque al final Bueno pues Desaparece Es que no quiero decir Tampoco Claro No Pero Pero sí Da pena Da pena Pero da mucha pena Sobre todo Más que el final A nosotros O a mí por lo menos Me da pena que se acabe la serie Claro Igual que a mí Claro Porque ya no vas a volver a doblar A ese personaje Sí Mejor al actor Pero ya no ese personaje Claro Ya será otra cosa Otra historia Claro Ese vacío ¿No? Que mucha gente dice Dice Y se ha dejado un vacío Cuando termina Después de seis temporadas Claro Y yo decía Esto es una exageración Pues no exageraba mucho Que también No exageraba mucho Bueno He escuchado una exageración mayor Que decían Que en Estados Unidos Sí Después de esta serie La gente era Mejor Mejores personas Bueno Que habían logrado Que fueran un poquito Fíjate la exageración Sí, sí, sí Pero como que Que había calado hondo Y que bueno Mira Pues si ha servido Para que la gente Sea mejor persona Bienvenida sea la serie Bueno pues Belén Rodríguez Y Juan Navarro Torelló Actores de doblaje De la serie This is us Rebeca Malón Y Kevin Pearson Claro Yo Los tengo aquí Al otro lado Y yo no me puedo Resistir Sin Sin pediros Que me hagáis Un poco De Por ejemplo De Rebeca Hoy Y que me digas algo Para terminar la entrevista Y que te digo Que yo soy la maldad De los diálogos Oye pues a mí A mí me gustaba A mí me gustaba mucho Cuando le decía A Key de eso De bichito Yo a mi hijo Que tiene 21 años Sí Desde que nació Le llamo bichito Y cuando lo vi Qué bueno Sí Y cada vez que En esa serie Está dicho Bichito Lo he dicho Pensando en mi hijo Oh qué guay Bueno pues Soy todo oídos A ver qué Qué me dice a mí Rebeca Pearson Kate vamos bichito Tú puedes Venga Eso es Kate Qué bueno Qué bueno Belén Muchísimas gracias De verdad Muchas gracias a ti Manuel Juan Te toca Y te lo voy a poner fácil Si te parece Como nos vamos a despedir Te dejo A ti que despidas Este programa se llama La Ventana Católica Y nos despedimos Así que Dejo a Kevin Un abrazo muy fuerte De parte de Kevin Pearson Para la Ventana Católica Gracias Es que Es Es difícil Poner la voz De Kevin Porque Es que No la cambio Prácticamente O sea con Kevin Es que te lo iba a decir Es de los pocos actores A los que tengo que Tocar O modificar Mi manera De decir las cosas A lo mejor Con Jamie De Outlander Si que hubiera sido Como más intenso ¿No? Lo de ¿Cómo sonaría el? Un saludo Para La Ventana Católica O sea Un poquito más de grave Más intenso O si te vas a otros personajes Tienen más marcado Pero es que ellos Como son tan naturales Claro Y hacen Bueno pues No interpretan No tienen que forzar Pues claro Nosotros tampoco Tenemos que forzar Así que al final Oye Un abrazo Y muchas gracias A La Ventana Católica Es perfectamente Como lo podría decir Totalmente Es que estaba Estaba Escuchándote A medida que Había ido avanzando La entrevista Y decía Bueno pero Es que parece Vamos que parece Kevin Que estoy hablando Con él Vamos Sí Juan Ha sido un placer Hablar contigo Y De verdad Enhorabuena Porque habéis hecho Un trabajo Excelente Muchas gracias Se agradece Muchas gracias